Los leones negros se suman a la campaña de la Universidad de Guadalajara, Tócate contra el cáncer de mama. Y para fomentar la detección oportuna de la enfermedad, el equipo jugará durante este mes con su playera rosa, explica el coordinador general de servicios universitarios de la Universidad de Guadalajara, José Alberto Castellanos Gutiérrez. Cada año nos sumamos, por supuesto, a la campaña rosa que se realiza en el mes de octubre. No solamente es esta campaña en la que suma a leones negros, se suma también en la de cáncer de próstata, estamos también en la de sangre de león, estamos en varias campañas en donde con mucho gusto tratamos de utilizar la identidad que tiene la gente con esta camiseta, con los leones negros, pues para tratar de difundir el mensaje de llegar a más personas. Y bueno, este es el caso, es el caso de esta campaña rosa en la que nos estamos sumando, en donde además diseñamos una camiseta específicamente para ello. Este martes estaremos jugando en el Estadio Jalisco contra Celaya con esta camiseta y espero, por supuesto, en la liguilla, ya pasamos a la liguilla, en los próximos partidos también en la liguilla de visitantes estaremos jugando con esta camiseta. Durante octubre, los leones negros de la Universidad de Guadalajara se vestirán de rosa. Con imágenes de Eduardo Escalona, para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.